Pendencia del Ecuador En el centro del parque encontramos un monumento erguido en honor de nuestro héroe niño. Alrededor del monumento podemos observar los árboles de auracarias traídos desde Chile por el expresidente Luis Cordero en el año de 1875. El parque Calderón es el lugar en donde nació la ciudad de Cuenca. Como dato importante debemos decir que el centro histórico de Cuenca fue construido en forma de dámero, lo que quiere decir que todo el centro histórico son cuadrículas muy bien marcadas como un tablero de fichas de AGB en el cual el parque Abdon Calderón constituye el centro de este tablero. Al frente, a la izquierda la Catedral de la Inmaculada Concepción o también conocida como la Catedral Nueva. Es el símbolo religioso más representativo de la ciudad. Tiene muchos destinos entre los que destacan el renacentista, romántico y cultural. La Catedral está inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma. Comenzó su construcción en 1885 y tomó cerca de 100 años terminada. Sin embargo, la Catedral no está completa, pues falta la construcción de dos cúpulas más. Estas cúpulas no han sido consumidas, pues el peso de estas podrían causar un daño en la estructura de la edificación. Su fachada es de piedra y mármol local y el piso está cubierto con mármoles rosas importados desde Carraca y Italia. Nombre por el general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco. Mejor conocido como el Libertador de América, quien fue un militar y político venezolano al que se le atribuye ser fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Este es el visto de las cúpulas de la Catedral Nueva, donde tenemos azulejos en color azul y celeste. Este material fue traído de... ...parista. Otro dato importante que debemos conocer es el nombre completo de la ciudad, es Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Recibe el nombre de Santa Ana por la madre de la Virgen María, que es la patrona de la ciudad y de los ríos de Cuenca, por la gran cantidad de ríos y riachuelos que la atraviesan, 102.550 metros sobre el nivel del mar, y tiene una población aproximadamente de 622.000 habitantes. Estamos por llegar a la Plaza Miguel de León, más conocida como San Sebastián, nuestra primera parada. Quienes deseen pueden hacer su parada, el próximo bus vendrá por ustedes muy pronto. Llamado así por la separación social y racial que existió en la época de la colonia. Aquí se dieron las primeras corridas de toros y de igual manera los primeros partidos del fútbol. En 1739, esta plaza fue escenario de la muerte de Juan Zenierges, miembro de la primera misión geodésica francesa. Su muerte se dio debido a un lío de faldas. En la esquina, en el lado derecho, tenemos el Museo de Arte Modelo. Esta construcción, en principio, fue el primer centro de rehabilitación de Juan Juan, llamada la Casa de la Esperancia, también posicionó aquí uno de los pabellones de la Casa de Barón número 20, una institución de ayuda a madres pobres llamada La Cosa de Leche, y por último, lo que conocemos como el Museo de Arte Modelo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La ciudad de Guadalajara 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 En el centro de la ciudad, es un árbol de camino. Además, esta avenida nos llevará por el barranco de la ciudad. En el centro de la ciudad, es un barco de la madre. Es un barco definido por la educación y el deporte. Cuenta con espacios verdes y juegos infantiles, así como un sendero para tretas. Dentro del parque se encuentran las instalaciones de la escuela de marcha, deporte que es muy común entre los jóvenes o en caros, siguiendo a los datos del campeón, científicos y múltiples campeones. En cuanto a la zona, podemos estar por dentro del propio parque. También puede acceder al plenitario municipal, en donde se pueden disfrutar de los documentos acerca de la tierra y el espacio de gran interés especialmente para los niños. Estamos en la avenida Solano, también conocida como la calle de los Viruses. Constituye la principal avenida urbana de la ciudad de Cuenca. Aquí tenemos monumentos de personajes históricos cuencanos, por los que la ciudad de Cuenca es conocida como la Sena del Ecuador, por ser cuna de grandes poetas, diplomáticos, filósofos y grandes pensadores. Este es de los personajes que destacan de Cuenca, a Roberto Pérez Fotoval, Remigio Pérez Fotoval, Carlos Cuerva Tamarín, a Antonio Morero, Honorado Marquez, entre algunos más. A nuestra mano derecha podemos observar el Colegio Benigno Mano. Es una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad. Comenzó su construcción en el año 1923 con estilo neoclásico francés, que fue concebido y ejecutado por el arquitecto quiteño Luis Felipe Donoso.